Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue Y cuéntame, ¿puedes contar? No juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón se equivocó Pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No dejes de soñar, no dejes de soñar No dejes de soñar, amigo No dejes de soñar, amigo Cuando preguntes el por qué, comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti Cuéntame, ¿puedes contar? Conmigo a cada paso, escúchame, te escucharé Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar Y a veces tienes que perder, para luego poder ganar Para sentir, para vivir, para soñar, amigo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No dejes de soñar, amigo No dejes de soñar, amigo Amigo ¡Eh tú! ¡No dejes de soñar! ¡No dejes de soñar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No dejes de soñar! No dejes de soñar 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 No dejes de soñar